La enfermedad como camino de Thorvald Dethlebsen y Rüdiger Dahlke Prólogo Este libro es incómodo porque arrebata al ser humano el recurso de utilizar la enfermedad a modo de coartada para rehuir problemas pendientes. Nos proponemos demostrar que el enfermo no es víctima inocente de errores de la naturaleza, sino su propio verdugo. Y con esto no nos referimos a la contaminación del medio ambiente, a los males de la civilización, a la vida insalubre, ni a villanos similares, sino que pretendemos situar en primer plano el aspecto metafísico de la enfermedad. A esta luz, los síntomas se revelan como manifestaciones físicas de conflictos psíquicos y su mensaje puede descubrir el problema de cada paciente. En la primera parte se expone una filosofía de la enfermedad y se dan las claves para su comprensión. Recomendamos muy especialmente leer con toda atención esta primera parte, más de una vez, si es necesario, antes de pasar a la segunda. Este libro puede considerarse como continuación o comentario del día anterior, El destino como oportunidad, si bien nos hemos esforzado por hacerlo completo en sí mismo. De todos modos, consideramos que la lectura de El destino como oportunidad es una buena preparación o complemento, especialmente para quienes tengan dificultades con la parte teórica. En la segunda parte se exponen los cuadros clínicos con su simbolismo y su carácter de manifestaciones de problemas psíquicos. Un índice de cada uno de los síntomas colocado al final de la obra permitirá al lector hallar rápidamente, si lo precisa, un síntoma determinado. De todos modos, nuestro primer objetivo es el de dar al lector una nueva perspectiva que le permita reconocer los síntomas y entender su significado por sí mismo. Simultáneamente, hemos utilizado el tema de la enfermedad como base para muchos temas ideológicos y esotéricos, cuyo alcance rebasa el marco de la enfermedad. Este libro no es difícil, pero tampoco es tan simple ni trivial como pueda parecer a quienes no comprendan nuestro concepto. No se trata de un libro científico, escrito como una disertación. Está dedicado a las personas que se sienten dispuestas a caminar en lugar de sentarse a la vera del camino, a matar el tiempo con malabarismos y especulaciones gratuitas. El que busca la luz no tiene tiempo para cientificismos, sino que aspira al conocimiento. Este libro suscitará muchos antagonismos, pero esperamos que llegue a manos de aquellos que, sean pocos o muchos, puedan utilizarlo de guía en su caminar. Solo para ellos lo hemos escrito. Leonik, febrero de 1983, los autores. Primera parte, condiciones teóricas para la comprensión de la enfermedad y la curación, enfermedad y síntomas. Cita, el entendimiento humano no puede aprehender la verdadera enseñanza, pero cuando dudéis y no entendáis gustosamente, dialogaré con vosotros. Yoka, daisi, yodoka. Vivimos en una época en la que la medicina continuamente ofrece al asombrado profano nuevas soluciones, fruto de unas posibilidades que rayan en lo milagroso. Pero al mismo tiempo se hacen más audibles las voces de desconfianza hacia esta casi omnipotente medicina moderna. Es cada día mayor el número de los que confían más en los métodos antiguos o modernos de la medicina naturista o de la medicina homeopática que en la archicientífica medicina académica. Nos faltan los motivos de crítica, efectos secundarios, mutación de los síntomas, falta de humanidad, costes exorbitantes y otros muchos. Pero más interesante que los motivos de crítica es la existencia de la crítica en sí. Ya que antes de concretarse racionalmente la crítica responde a un sentimiento difuso de que algo falla y que el camino emprendido, a pesar de que la acción se desarrolla de forma consecuente o precisamente a causa de ello, no conduce al objetivo deseado. Esta inquietud es común a muchas personas, entre ellas no pocos médicos jóvenes. De todos modos, la unanimidad se rompe cuando de proponer alternativas se trata. Para unos la solución está en la socialización de la medicina, para otros en la sustitución de la quimioterapia por remedios naturales y vegetales. Mientras unos ven la solución de todos los problemas en la investigación de las radiaciones telúricas, otros propugnan la homeopatía. Los acupuntores y los investigadores de los focos abogan por desplazar la atención del plano morfológico al plano energético de la fisiología. Si contemplamos en su conjunto todos los esfuerzos y métodos extraacadémicos, observamos además de una gran receptividad para toda la diversidad de métodos, el afán de considerar al ser humano en su totalidad como ente físico-psíquico. Ya para nadie es un secreto que la medicina académica ha perdido de vista al ser humano. La superespecialización y el análisis son los conceptos fundamentales en los que se basa la investigación, pero estos métodos, al tiempo que proporcionan un conocimiento del detalle más minucioso y preciso, hacen que el todo se diluya. Si prestamos atención al animado debate que se mantiene en el mundo de la medicina, observamos que generalmente se discute de los métodos y de su funcionamiento, y que hasta ahora se ha hablado muy poco de la teoría o filosofía de la medicina. Si bien es cierto que la medicina se sirve en gran medida de operaciones concretas y prácticas, en cada una de ellas se expresa, deliberada o inconscientemente, la filosofía determinante. La medicina moderna no falla por falta de posibilidades de actuación, sino por el concepto sobre el que a menudo, implícita e irreflexivamente, basa su actuación. La medicina falla por su filosofía, o más exactamente, por su falta de filosofía. Hasta ahora, la actuación de la medicina responde solo a criterios de funcionalidad y eficacia. La falta de un fondo le ha valido el calificativo de inhumana. Si bien esta inhumanidad se manifiesta en muchas situaciones concretas y externas, no es un defecto que pueda remediarse con simples modificaciones funcionales. Muchos síntomas indican que la medicina está enferma, y tampoco esta paciente puede curarse a base de tratar los síntomas. Sin embargo, la mayoría de críticos de la medicina académica y propagandistas de formas de curación alternativas asumen automáticamente el criterio de la medicina académica y concentran todas sus energías en la modificación de las formas, métodos. En este libro nos proponemos ocuparnos del problema de la enfermedad y la curación, pero nosotros no nos atenemos a los valores consabidos y que todos consideran indispensables. Desde luego, ello hace nuestro propósito difícil y peligroso, ya que comporta indagar sin escrúpulos en terreno considerado vedado por la colectividad. Somos conscientes de que el paso que damos no será el que vaya a dar la medicina en su desarrollo. Nosotros, con nuestro planteamiento, nos saltamos muchos de los pasos que ahora aguardan a la medicina, la perfecta comprensión de los cuales ha de dar la perspectiva necesaria para asumir el concepto que se presenta en este libro. Por ello, con esta exposición no pretendemos contribuir al desarrollo de la medicina en general, sino que nos dirigimos a esos individuos cuya visión personal se anticipa un poco al, un tanto premioso, ritmo general. Los procesos funcionales nunca tienen significado en sí. El significado de un hecho se nos revela por la interpretación que le atribuimos. Por ejemplo, la subida de una columna de mercurio en un tubo de cristal carece de significado hasta que interpretamos este hecho como manifestación de un cambio de temperatura. Cuando las personas dejan de interpretar los hechos que ocurren en el mundo y el curso de su propio destino, su existencia se disipa en la incoherencia y el absurdo. Para interpretar una cosa hace falta un marco de referencia que se encuentre fuera del plano en el que se manifiesta lo que se ha de interpretar. Por lo tanto, los procesos de este mundo material de las formas no pueden ser interpretados sin recurrir a un marco de referencia metafísico. Hasta que el mundo visible de las formas se convierte en alegoría, Goethe, no adquiere sentido y significado para el ser humano. Del mismo modo que la letra y el número son exponentes de una idea subyacente, todo lo visible, todo lo concreto y funcional es únicamente expresión de una idea y por lo tanto intermediario hacia lo invisible. En síntesis podemos llamar a estos dos campos forma y contenido. En la forma se manifiesta el contenido, que es el que da significado a la forma. Los signos de escritura que no transmiten ideas ni significado resultan tontos y vacíos. Y esto no lo cambiará el análisis de los signos, por minucioso que sea. Otro tanto ocurre en el arte. El valor de una pintura no reside en la calidad de la tela y los colores. Los componentes materiales del cuadro son portadores y transmisores de una idea, una imagen interior del artista. El lienzo y el color permiten la visualización de lo invisible y son por lo tanto expresión física de un contenido metafísico. Con estos sencillos ejemplos hemos intentado explicar el método que se sigue en este libro para la interpretación de los temas de enfermedad y curación. Nosotros abandonamos explícita y deliberadamente el terreno de la medicina científica. Nosotros no tenemos pretensiones de científicos, ya que nuestro punto de partida es muy distinto. La argumentación o la crítica científica no serán pues objeto de nuestra consideración. Nos apartamos deliberadamente del marco científico, porque éste se limita precisamente al plano funcional y por ello impide que se manifieste el significado. Esta exposición no se dirige a racionalistas y materialistas declarados, sino a aquellas personas que estén dispuestas a seguir los senderos tortuosos y no siempre lógicos de la mente humana. Serán buenos compañeros para este viaje por el alma humana un pensamiento ágil, imaginación, ironía y buen oído para los trasfondos del lenguaje. Nuestro empeño exige también tolerancia a las paradojas y la ambivalencia y excluye la pretensión de alcanzar inmediatamente la unívoca iluminación mediante la destrucción de una de las opciones.